Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atrasar Somos tú y yo, nuestro destino así Pokémon, amigos, el mundo va a salvar Pokémon, tengo que atrasar Para crear, nuestro valor vencerá Te enseñaré tu poder interior Pokémon Atrapalos ya, atrapalos ya Un nuevo reto perseguir, con mucho más valor Día a día hay que esperar, hasta ser el mejor Si gané, la hora llegó Yo soy el mejor Ven, le haremos hombro con hombro, siempre ha sido nuestro ideal Pokémon, tengo que atrasar Somos tú y yo, nuestro destino así Es ganar, amigos, el mundo va a salvar Pokémon, tengo que atrasar Para crear, nuestro valor vencerá Te enseñaré tu poder interior Atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya Atrapalos ya Tengo que atrasar 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 Nuestro valor vencerá Te enseñaré tu poder interior Porque Tengo que atrasar Nuestro destino así Es ganar Amigos En un mundo va a salvar Pokémon, tengo que atrasar Atrapalos ya, atrapalos ya